Esta prisión federal en el estado de Florida se ha convertido en un centro de torturas para las inclusas. Dentro de las instalaciones del complejo correccional federal Coleman, ubicado en el condado de Sumter, cerca de Orlando, por años las mujeres que pugnan una condena han sido violadas y abusadas sexualmente por los agentes penitenciarios que debían cuidarlas. Las denuncias sobre la agonía que se vive dentro de la prisión han llegado a oídos de senadores del Congreso, como Marco Rubio, quien dijo estar profundamente preocupado por la falta de protección a las reclusas. Su malestar fue descrito en una carta al director de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos, Michael Carvajal. En una demanda, las reclusas atacadas detallan que los oficiales se aprovechan de los puntos muertos de las cámaras de seguridad para no ser grabados violándolas. Luego las trasladaban a una celda solitaria tipo mazmorra como intimidación para que se mantengan en silencio y no hagan públicos los ataques. Al principio del 2021 el gobierno pagó alrededor de 12 millones de dólares a 15 mujeres que denunciaron abuso sexual en prisión. Al menos seis de los ocho agentes penitenciarios admitieron la culpa y la mayoría renunciaron. Aún así, no han sido procesados y esto aumenta la agonía de las sobrevivientes. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV.